¿Qué tal amigos de nuestras plataformas? Atrás quedaron varios fines de semana con Canelo Álvarez, también entre semana Noji Noe, Tyson Fury, Alexander Jusic y por supuesto no puede faltar Basil Lomachenko, pero para este 25 de mayo allá en Leeds, en Inglaterra, Josh Taylor se va a medir contra Jack Catterral. Esta es una pelea revancha, 12 asaltos en la división de pesos súper ligeros. Recordemos que Taylor fue el indiscutible campeón de las 140 libras, perdió con Teófimo López, pero él y Catterral tienen una cuenta pendiente ya que pelearon en una ocasión y el fallo, si bien fue para Taylor, fue bastante controversial. El 25 de mayo en Copenhague, en Dinamarca, una pelea de campeonato, Dina Torslund contra Seren Setín a 10 asaltos por los títulos de peso gallo femenino del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo de Torslund. Y también el 25 de mayo en Canadá, Christian Billy, el fuerte pegador, se va a medir contra Mark Geffron a 10 asaltos en la división de peso súper mediano. Taylor contra Catterral, Zorlund contra Setín y en Billy contra Geffron. Estas son nuestras recomendaciones para el fin de semana del 25 de mayo. ¡Gracias!